Las encuestas presidenciales agitan el panorama político en la ciudad de Pasto. Secretaría de Gobierno de Nariño recibió un importante reconocimiento. Pasto, Nariño y La Florida se alistan para el simulacro de evacuación por erupción volcánica. La Cámara de Comercio y de Pasto asegura que es obligación del Gobierno Nacional cumplirle a la región con los proyectos viales. Con éxito terminó por obvial de la concesión doble calzada Rumichaca-Catambuco. El SENA propone expandir su campo de acción académica a la costa pacífica. Alcalde de Piales anunció nuevas medidas de seguridad para la ciudad fronteriza. Tumaco prepara el encuentro zonal del cuento.